segundo criterio de comunicación estratégica efectiva escuchamos y nos escuchan poco qué quiere decir que escuchamos poco bueno en condiciones óptimas los seres humanos oímos 100% pero de ese 100% que oímos realmente comprendemos un 20% y cuando nosotros nos estamos comunicando con otros nuestros interlocutores también nos escuchan poco ellos también escuchan 20% la buena noticia es que podemos mejorar ese 20% cuando el comunicador le toca escuchar para mejorar ese 20% la buena práctica es que debe validar lo que ha interpretado de lo que escucha cuando valida cuando el comunicador valida produce una conexión emocional positiva con su interlocutor porque le transmite claramente interés en comprender al transmitirle interés en comprender le está diciendo al otro me interesas como persona si me interesa comprender lo que me quieres decir te estoy diciendo me interesas como persona valoro tu opinión valoro lo que me quieres decir entonces la práctica de este criterio es que tengo que aprender a validar cuando hablamos de validar nos referimos a asegurarnos de que estamos comprendiendo la verdadera motivación o la verdadera preocupación de quien nos habla pero cuando soy el comunicador y yo sé que mis interlocutores escuchan poco y escuchan el 20% la forma de mejorar ese 20% es que tengo que contar con un plan para repetir mucho para repetir mucho con empatía sin fastidio para repetir porque es lógico que me escuchen poco entonces tengo que tener una 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 planificación una estrategia para repetir los contenidos no mecánicamente igual pero si repetir lo que quiero decir porque tengo puedo pasar de ese 20% al 100% si tengo la debida estrategia de repetición entonces segundo criterio tengo que estar consciente tengo que estar consciente que el otro escucha poco por lo tanto tengo que hacer un esfuerzo especial por hacer una buena conexión emocional con las personas producir que tengan interés en escuchar para conservar que soy creíble y soy confiable